¿Qué es la bioquímica? Bueno, está bien chicos, los felicito. Miren, bioquímica es un buen capítulo ya de ciencias básicas, tenía muchas preguntas de examen, tenía, digo porque ya no hay. Las pocas que han aparecido entre el 2005 y el año, y bueno, el 2000 año, pues este año no había pregunta. El 2017 creo fue la última pregunta de Bioca, fueron muy fáciles, muy muy fáciles. O sea, este es un capítulo como Inmuno, que van a llevar la próxima semana, que solo, solo es útil estudiarlo una sola vez. O sea, hoy, bien estudiados los conceptos, no hagas mapa mental, todo en tu copia, todo en tu copia, ¿correcto? Y le das una última leída en la tercera, cuarta vuelta, como les dije, salud pública, de repaso final. Este es un capítulo, traza, traza. Pero igual, si es que llegara a venir alguna pregunta de examen, en todas las que han venido desde el 2005 en adelante, están respondidas acá. ¿Qué más te sirve bioquímica? Bioquímica es el sustento de muchas cosas en endocrino, en endocrino. Te ayuda un montón en endocrino la parte de lípidos, la parte de contor glucídico. Así que, en verdad, en verdad es un buen capítulo. Ahora, si postulas Estados Unidos, bioquímica es, creo que, un décimo de toda la parte básica. Entonces, es lo que más preguntan. Porque es el capítulo básico que tiene que saber cualquier médico en cuanto a lo que se refiere a ciencias básicas. Inclusive, tiene más peso que anatomía, en los steps. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. La clase de bioquímica se divide en enzimas, ¿correcto? Para conocer sus funciones, en energía celular, en la capacidad que tiene la célula para movilizar energía. Luego vamos a hablar de los tres macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿correcto? Luego, vamos a conversar de la vía metabólica, una especie de resumen. Esta diapositiva es la más importante de todas, de todas las del día de hoy. Primera diapositiva de las más importantes es esta, que es el resumen metabólico. Vamos a llegar ahí y luego vamos a digregar una por una las vías. La vía de glicólisis, gluconeogénesis, glucogénesis, glucogenólisis, toda la vía de carbohidratos y su regulación. Terminamos. Una vez terminado esto, pasamos a la de lípidos, lípidos, beta-oxidación, cetogénesis, lipogénesis, otros lípidos y lipoproteínas. Terminado eso, pasamos a un resumen. La segunda diapo más importante es este resumen. Poder entender nivel 2, nivel 2 de conocimiento. El resumen metabólico donde integramos todo con un nivel un poquito más complejo. Luego, pasamos a esta lámina, que es la que más preguntas de examen aloja, que es como un resumen, pero cruzado con los órganos que participan. Pasamos a terminar la clase en los últimos minutos. No le vamos a dar mucho a lo que son ácidos nucleicos, a lo que son cromosomas y a lo que es la transcripción proteica. ¿Está bien? Es una clase un poquito pesada, pero créanme, es súper, súper interesante. A los que les gustan ciencias básicas, bioquímica es crucial. ¿Ya? Muy bien, entonces arrancamos. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas. Son proteínas. Las enzimas son proteínas que transforman sustratos en productos. Muy bien. Entonces, ese proceso tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Ahorrar recursos. Ahorrar energía. Ese es un principio básico en la naturaleza. ¿Correcto? La naturaleza, por definición, es eficiente. Esa es una característica. La naturaleza consigue mejores resultados con menores gastos de recursos. Eso es lo que deberíamos aprender la naturaleza. ¿Ya? Y eso que ha hecho la naturaleza, lo plasma desde su origen con la creación de enzimas. Los mismos biólogos se preguntan, ¿qué fue más importante? ¿El material genético o las enzimas? Bueno, el material genético tiene la información para hacer las enzimas. Pero sin las enzimas, el material genético no podría expresarse en tal velocidad. Entonces, esa combinación, material genético, enzimas, fue el que dio origen a eso que algunos llaman la aleatoriedad de la vida. Pero es difícil pensar que es un evento aleatorio. Difícil. ¿Ya? Entonces, hay ahí información de por medio. Hay conciencia de por medio. Y esa conciencia que hace la vida ha creado las enzimas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estas enzimas, proteínas, que hacen cambios de sustrato a producto ahorrando energía, básicamente están conformadas de la siguiente forma. Miren. Una apoenzima se conoce a la enzima que todavía no está lista para actuar. Está como que preparándose. A esta apoenzima le vas a poner algo que le ayude, algo que le dé mayor forma o mayor capacidad de acción. Por ejemplo, un cofactor o una coenzima. ¿Cuál es la diferencia? El cofactor es inorgánico. Por ejemplo, un metal. ¿Con quién trabaja la bomba de sodio, potasio, ATP-Asa? Con magnesio. Con magnesio como cofactor. ¿Y qué es una coenzima? Un compuesto orgánico. Por ejemplo, una vitamina. ¿Correcto? La piruvato carboxilasa puede utilizar biotina. O sea, las enzimas usan a las vitaminas. ¿No? Por eso cuando históricamente has escuchado decir, oye, estás medio debilucho, tómate vitaminas. ¿No? Si con vitaminas mejora. Desde que tomo magnesol estoy mejor. Bueno, si alguno de ellos tuvieran razón y de verdad una persona mejora mucho más su eficiencia, su físico, después de tomar vitaminas o magnesol, es posible, asumiendo que le faltaban ¿qué? Vitaminas. Le faltaban coenzimas. Entonces, todas sus enzimas están apagadas porque está escaso de metales, escaso de vitaminas. Así que sí es posible en una persona con déficit vitamínico, déficit de metales, que estas cosas le hagan bien por encima del efecto placebo. ¿Está bien? Sí es factible porque todas las enzimas necesitan vitaminas o cofactores. Y si decimos que las enzimas mueven la vida, entonces ahí está pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces, finalmente, cuando se estructura bien todo esto, cuando se estructura bien todo esto, tienes esto que se llama sitio catalítico. Esto final es el sitio catalítico. Es donde va a ocurrir la acción enzimática. Donde va a ocurrir la acción enzimática. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la enzima completa se llama holoenzima. La enzima completa se llama holoenzima. La que tiene todas sus partes estructuradas. Se llama holoenzima. Muy bien. Entendido. Entendido, Doc. Entonces, hablemos de algunas clasificaciones y algunos conceptos súper fáciles. ¿Cuál es la clasificación internacional de las enzimas? En función del trabajo que hace. La célula inteligente hace que sus recursos sean más eficientes, especializando a sus unidades enzimáticas. No te olvides. Segundo principio que debemos aprender de la naturaleza. La especialización. Cada célula está especializada en algo. Cada órgano también. Y cada enzima también. Así se consigue eficiencia. ¿Correcto? Traten de extrapolar todo esto a nuestro tejido social. Y van a ver que sociedades más especializadas son mucho más productivas y eficientes. Y eficientes, ¿no? Entonces, siempre recuerden. La especialización. La individualización. Es más eficiente. Y de mejor calidad. Das mejor servicio. Mejor calidad. Entonces, hay un grupo de enzimas. Óxido reductasas. ¿Cuál es su trabajo? Mover electrones. Mover electrones. Entonces, los que conocemos o recordamos la química, la óxido reducción no es más que un paso de electrones, un paso de protones, ¿correcto? Un paso de hidrogeniones, de OHs. ¿No es cierto? Entonces, cuando teníamos las definiciones de óxido de reducción, yo digo, me estoy oxidando cuando estoy perdiendo negativos. ¿No es cierto? Me estoy oxidando cuando estoy perdiendo negativos. O me estoy reduciendo cuando estoy ganando negativos. Es una opción. Y la otra es, como ven acá, me estoy oxidando cuando estoy ganando oxígenos, ganando derivados de oxígeno. O me estoy reduciendo cuando estoy ganando derivados de hidrógeno. Esta es la definición más importante. En lo que es bioquímica, las enzimas que empiezan a meterle hidrógenos a una molécula, la están oxidando o reduciendo? Reduciendo. Meterle hidrógenos es reducirla. Meterle oxígenos es oxidarla. ¿Está claro? Muy bien. Son las razones de óxido reducción. Esas son las óxido reductasas. Eso vamos a ver bastante más adelante. Segundo, transferazas. Las transferazas, como su función lo dice, es transportar grupos funcionales. ¿Se acuerdan en el colegio los grupos funcionales? Aldeído, cetona, carboxila, amino, amida, el oxi. ¿No? ¿Se acuerdan? Ya, entonces, los grupos funcionales, ¿qué son? Los grupos funcionales son moléculas que tienen ciertas características. Y al estar en otras moléculas, les confieren sus características. Por ejemplo, si yo a mi molécula le meto OH, le doy las características de un alcohol. Si le meto COOH, le doy las características de un ácido. Si le meto CO, de una cetona. Entonces, esos grupos funcionales tienen que moverse entre moléculas. Una molécula que era un alcohol, OH, puede pasar a ser una amida si es que hacemos una transferaza. Las transferazas lo que hacen es eso, mueven grupos funcionales. ¿Cuál crees que es el grupo funcional más simple que mueven? Metilos, metilos, mueven metilos. ¿Ya? Seguimos. Hidrolasas, hidrolasas. Las hidrolasas, como su nombre lo dice, rompen asas, rompen. Rompen enlaces, pero usando agua. Agua. Eso lo vas a ver o ya lo has visto en gastro. Las enzimas gastrointestinales son hidrolasas. Rompen con agua. Siempre recuerden, ¿cuál es el mejor disolvente universal? El agua. El agua. ¿Correcto? El cuerpo es inteligente y usa agua para romper enlaces. Para hacer hidrólisis. Muy bien. ¿Qué es una aliaza? Las aliazas son las que rompen enlaces, pero sin usar agua. Sin usar agua. Rompen enlaces sin usar agua. Esas son las aliazas. Muy bien. ¿Qué son las aliazas? Y ojo, hay un montón de aliazas, dependiendo qué rompen. ¿Te gusta romper nitrógeno unido con carbono? Eres una aliaza de la mancha nitrógeno-carbono. ¿Te gusta romper enlaces de carbono-oxígeno? Eres una aliaza del grupo carbono-oxígeno. O sea, la aliaza se clasifica o se subclasifica según lo que rompe. Y rompe nitrógeno, rompe oxígeno, rompe azufres, sulfuros. Esos son sus trabajos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es una isomerasa? Isomerasa es la que cambia de posición a los grupos. Isomerar es cambiar la posición. Y eso es importantísimo. Porque una glucosa le cambia el OH en posición 2. ¿Y en qué lo volví esa glucosa? En manosa. Y si lo cambio en posición 4, lo volví galactosa. Así que una isomerasa me transforma a una molécula en otra completamente distinta. Eso vamos a ver más adelante, que fue pregunta de residentado. ¿Ya? La relación galactosa-glucosa. ¿Ya? Acuérdense, isomerasa. Y ligasa es la que une. Ligasa es la que une. Une moléculas. Chicos, ¿y es fácil unir? ¿Es fácil que dos cosas se unan? No, no. Si no, pregúntate cómo te cuesta tu relación, pues, ¿no? Día a día, ¿sí o no? Ya. Entonces, unir, sumar, toda la vida ha costado energía. ¿Entiendan eso? Consensuar, sumar, unir. Desde las cosas moleculares cuestan. Recuerden eso. ¿Y por qué, Doc? Porque unir implica romper la entropía. Eso también cuesta entender. Por eso la ciencia es una ventana grande para comprender cosas. El universo tiende a la entropía, al desorden. ¿Correcto? Por eso cuando dicen, ¿por qué cuando una empresa se estatiza después de genera y quiebra? Porque como ya no hay alguien que presione al orden, lo natural es el desorden. El propio Pepe Mujica, el dirigente más de izquierda que conocemos, dice, es obvio que el burócrata se va a volver ocioso porque la naturaleza humana tiende al ocio. Es normal, es lógico, porque te vuelves más desordenado. Eso se llama entropía. Es un principio universal. Alguien tiene que venir a estresarte la vida para ordenar las cosas. ¿Correcto? Eso aplíquenlo a cualquier sistema. En el universo, ¿quién presiona la expansión? La energía oscura. Hay una energía que presiona la expansión del universo. ¿Entienden? Y si eso lo queremos llevar a nuestra sociedad, ¿quién empuja a que la sociedad se ordene? El mercado, el usuario que pide más calidad a menor precio, más calidad a menor precio, nunca te va a dejar en paz. Y es justamente el motor de cualquier sociedad, recuerden eso. Entonces, nosotros como usuarios de cualquier servicio, nuestra función, ¿cuál es? Pedir más calidad a menor precio. Todos los días. Y así empujas el mercado. Igualito acá en la biología, cuando queremos unir, ¿quién es el que empuja para unir? El ADN y la información. La información de la célula se niega al desorden. La célula se niega a la muerte espontánea. Y su ADN empuja a la vida. Eso algunos lo llaman negantropía. ¿Ya? Negantropía. O sea, la vida es una oposición al desorden. Al desorden. Porque si no, debería desaparecer la vida. Entonces, para que la vida no termine desapareciendo, se ordene, necesita energía. ¿Y cuál es la molécula clave para la energía en la vida? El ATP. No lo olviden. Entonces, todas las células unen moléculas, hacen reacciones, las ligazas se encargan de eso, pero siempre van a quemar energía. Ese principio es vital. Porque la energía es necesaria para unir, porque tengo que romper, ¿qué? La entropía. Estamos en bioquímica. O sea, que eso es hiper filosófico. Porque estamos en lo más bajo de lo más bajo de la fisiología. ¿Ya? Y creo que si lo entienden así, van a tener que memorizar menos. ¿Ya? Memorizar menos. Muy bien. Entonces, explicado. Óxido reductasas transfieren electrones, oxidrilos, hidrogeniones. Transferasas, grupos funcionales que le cambian la propiedad a una molécula. Hidrolasas rompen con agua, liasas rompen sin agua, isomerasas cambian de posición. Y las ligasas unen proteínas usando ATP. Bacán. Ahora vamos a otros conceptos más fáciles. Una proenzima es una enzima inactiva. Que solemos usar el sufijo geno. Pepsino, geno. Tripsino, geno. El sufijo geno es que no está activa. Pepsino, geno. Cuando se activa, ¿qué se vuelve? Pepsina. Tripsino, geno. Cuando se activa, tripsina. Eso es porque está inactiva. Algo tiene que activarlo. ¿Qué son isoenzimas? Son enzimas que hacen lo mismo, pero a diferente velocidad. Y a diferente Km. Ahorita voy a hablar de eso. ¿Correcto? Son enzimas que hacen lo mismo, pero su velocidad de acción tiene diferente influencia por el Km. Eso es crucial. ¿Ya? Por ejemplo, si tú eres más capo banqueando gíneco que banqueando pediatría, entonces tú vendrías a hacer una isoenzima del banqueo, pero tienes un Km mucho más favorable para gíneco, porque lo haces más rápido. No digo que lo hagas mejor o peor, igual banqueas, pero lo haces más rápido. En cambio, te demoras más en pediatría, tienes un Km menos favorable para eso. ¿Está bien? Entonces, el Km, ya estamos insertando ese concepto, es la concentración a la cual la enzima alcanza la velocidad media máxima. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? La concentración del sustrato al cual la enzima consigue la mitad o la media de su velocidad máxima, esa concentración se llama Km. ¿Ya? Es un dato crucial. Crucial. Y esto espero que lo entiendan bien. Es súper fácil. Mire, si yo le aumento sustrato a una enzima, ¿esta qué va a hacer? Va a aumentar su velocidad, porque su trabajo siempre va a buscar que el sustrato se vuelva producto en la medida que pueda. La enzima tiene esa misión en esta vida. Agarra todo el sustrato que puede y lo transforma en producto. Es su misión. Tú le aumentas sustrato, te devuelve con más velocidad. La enzima, como decimos en criollo, no se chupa. No se chupa. Le das más sustrato, te da más producto. Y dame más, toma más, hasta que llega a su tope. Porque no es infinito. Entonces, eso lo descubrió Michael Menden. Michael Menden vio que yo saturo de sustrato una enzima y siempre llega a un tope. No puede más. Simplemente no da más. Y ahí quedó la enzima. ¿Está claro? Entonces, Michael Menden dijo, la concentración de sustrato al cual opera en la media de su velocidad máxima, a eso lo llamaremos KM. ¿Y para qué, Doc? Para poder comparar dos enzimas a la vez. Alumno A. Se hace, le pongo 500 preguntas por día y responde parejo. Alumno B me hace mil preguntas al día y sigue respondiendo igual de parejo. Entonces, el KM, correcto, del alumno B es más alto. Más alto. En mil preguntas llega a su velocidad media. El otro alumno, en 500 preguntas lleva a su velocidad media. Ambos banquean, ambos responden, pero uno aguanta más. Esa es la palabra. Entonces, el KM es cuánto sustrato te aguanta la enzima para transformarla sin agotarse. Sin agotarse. ¿Está bien? Eso se llama sin saturarse. Sin saturarse. Si yo te digo que el KM del hígado para la glucosa es enorme, enorme, el hígado te aguanta glucosa un montón. Es como que un alumno me aguante un banco miles de miles de preguntas al día y sigue banqueando sin cansarse. Y el glóbulo rojo te aguanta un poquito, te aguanta 10 preguntas al día y ya se cansó, tiene que descansar. Entonces, eso, ambos banquean. Ambas son enzimas, son exoquinazas, pero trabajan a diferente KM. ¿Cómo se llaman entonces las enzimas que hacen lo mismo? Pero a diferente KM, con diferente velocidad, hizo enzimas. Y eso me permite saber la función del órgano. ¿Quién es más banquero? ¿El hígado o el glóbulo rojo? El hígado. Entonces, yo puedo decir así, ¿quién maneja mejor la glucosa? ¿La exoquinazas hepática o la exoquinazas del glóbulo rojo? La exoquinazas hepática. Tiene mejor manejo del azúcar. ¿Ya está? Sencilla. Para eso sirven las hizo enzimas. Muy bien. También me sirve para identificar órganos. Si yo encuentro CPK en tu sangre, ¿de qué órganos puede venir el CPK? ¿Del músculo o del corazón? Pero si encuentro CPK MB, ese es del corazón. O sea, las hizo enzimas también sirven para identificar el órgano de procedencia. Muy bien. Especificidad o afinidad. Lo que les dije. Las enzimas son específicas para un número muy limitado o a veces único de sustrato. Están súper especializadas. ¿Correcto? Ese es un principio en la biología. La súper especialización adquiere la máxima optimización del proceso. Eso lo descubrió en economía. ¿Quién? Henry Ford. Hace muchos años. Aprendió que en la economía también súper especializar algo lo hacía mucho más eficiente. Oh, gran hallazgo de Henry Ford. No. La vida lo supo hace millones de años. Millones de años. Que cuando eres experto en solo una cosa, lo haces bien. Lo haces bien. Muy bien. Efecto de temperatura y pH. Esto es para que alcance la óptima velocidad. Las enzimas a cierta temperatura y cierto pH adquieren su más óptima velocidad. Por ejemplo, las enzimas testiculares operan a mayor o menor temperatura que el resto del cuerpo. Menor. Por eso tienen que estar afuera en la bolsa escrotal. ¿Correcto? Las enzimas antibacterianas, antimicóticas o simplemente el sistema inmune opera mejor a alta o baja temperatura. Alta. Por eso haces fiebre. Para que funcionen tus enzimas del sistema inflamatorio inmunitario. ¿Ven? Entonces la temperatura es óptimo para las enzimas. Y finalmente el pH, eso se conoce como pKa. El pKa es el pH al cual la enzima está en su más óptima función. El pKa enzimático es el pH al cual la enzima está en su más óptimo estado. PKa. Entonces una enzima cuyo pKa sea más cercano al pH del medio, ¿trabajará peor o mejor? Mejor. Doctor, como siempre les digo, si tú eres chévere, si estás en un ambiente chévere, te sientes bien. ¿Correcto? Pero si tú eres A y estás en un ambiente A a la menos uno, estás estresado, estás tenso. O tenso. No haces bien tu trabajo porque no es tu ambiente. Pues no, doctor. A mí me gusta que todo sea libre. A mí me gusta libertad. Me gusta esto. Y te pones a hacer tu residencia en el militar. Vas a sufrir tres años. Porque ahí no hay libertad. Ahí te ordenan qué hacer. Ahí el que está arriba gana por sus galones y se acabó. Pero te gusta la libertad, te vas al REBA, pues. En el REBA es libre, prácticamente es un sistema americano. Todo el mundo hace lo que quiere en función de lo que puede. Por eso ves un piso con unos indicadores geniales y el de abajo está a talas. Entonces son modelos. Tu pH tiene que ir con el del medio. Tu PKA tiene que ir con el del medio. Una enzima ácida trabaja mejor en el estómago o en el duodeno. En el estómago, pues lógico. Esa es la idea. El PKA enzimático te ayuda a saber en qué medios trabajan mejor. Fácil, ¿no? Hasta ahora todo está sencillo. Energía de activación. ¿Qué es eso? Es la energía que se necesita para pasar de sustrato a producto. Es la energía que se necesita para pasar de un sustrato a un producto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las enzimas lo que hacen es disminuir la energía de activación. A ver ejemplo. Yo agarro este papel y lo tiro al piso. Nadie tiene que recogerlo. Nadie lo va a recoger. Déjenlo ahí. Cientos de años. ¿Va a desaparecer el papel? Sí. Porque el oxígeno va a reaccionar, el ambiente, la humedad y el tiempo y van a degradar el papel. ¿Correcto? Eso es un proceso natural. Ha requerido energía y luego ha degenerado en producto. Lo que hace una enzima, si es que hubiera una enzima para degradar papel, es lo tiro al papel y el papel más rápido se degrada. Por ejemplo, el plástico demora miles de años, ¿no es cierto?, en eliminarse. ¿Cuál sería la única solución que vamos a tener para el plástico? Algo que lo acelere. No hay otra opción. Y hay bacterias ya que están probadas que aceleran la degradación del plástico. Porque tienen enzimas que aumentan ese proceso. Entonces, ¿cuál es el trabajo de una enzima? Para disminuir la energía que demora en activar un producto. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Al final, la enzima, chicos, no cambia la estructura intrínseca del sustrato y el producto. Simplemente disminuye la energía para que ocurra el cambio. Disminuye la energía para que ocurra ese cambio. Muy bien. Bmax y Km. Esto es lo más importante. ¿Ya? Les expliqué. ¿Qué era Bmax? La velocidad máxima que podía alcanzar una enzima a la máxima concentración posible de sustrato. ¿Y qué es Km? El sustrato al cual alcanza la velocidad media. Media. Y eso, ¿por qué es importante, Doc? Es que con el Bmax y el Km yo puedo ver si las enzimas están inhibidas competitiva o no competitivamente. Competitiva o no competitivamente. ¿Ya? Entonces, con el Bmax y el Km yo puedo ver si una enzima está inhibida competitiva o no competitivamente. Vamos a ver acá el ejemplo. Miren. Esta curva que ven acá, logarítmica, o perdón, exponencial. Exponencial. Cuando tú le sacas la inversa, miren por favor, la inversa de la velocidad máxima y la inversa del sustrato. Entonces, esta curva de lo que era así, una boleada, se vuelve una línea. ¿Está bien? Ese es un tema de los matemáticos. Solamente lo que han hecho ha sido sacarle la inversa. Y este punto que ven acá, donde cruza la Y. Perdón. Ese punto es el Bmax. Es el Bmax. Bmax, ¿ah? Este punto. O sea, he encontrado en este punto ¿a quién? Al Bmax de acá. Y este punto donde cruza la X. Este punto donde cruza la X. Es acá. El Km. El Km. El punto donde cruzo la Y. Bmax. Y este acá es el Km. ¿Está bien? Entonces, ¿eso para qué me sirve? Supongamos. Esta es la enzima A color rojo. Color rojo. Muy bien. Ahora, yo tengo una enzima. Que tiene acá. Esta curva. Encima B. ¿Ya? Encima B. Entonces, si yo me vengo más hacia el cero. Este cero. Correcto. Cero. Este Km que está dividiendo debe ser mayor o menor. ¿Está bien? Si yo me estoy acercando al cero. El número tiene que ser más pequeño. ¿No es cierto? Si me estoy acercando al cero. Este es un plano cartesiano, chicos. Un plano cartesiano. Esto es negativo. Esto es positivo. Entonces, si me voy acercando al cero. El número tiene que ser más chico. ¿Ya? Para que sea más chico un número. Este Km. Que es 1 sobre Km negativo. ¿Cuánto tendrá que ser este Km? Para que me acerque más al cero. Para que esta división sea más chica. Más grande. ¿Ya? Entonces. A mayor. Este punto de acá. ¿Tiene mayor o menor Km que este? Mayor. Hay mayor Km. ¿No? ¿Correcto? ¿Qué significa tener mayor Km? Que aguantas más. ¿No es cierto? Que necesitas más sustrato. Para alcanzar tu velocidad máxima. Entonces, miren. El Km se ha movido. Y la curva no ha movido su velocidad máxima. ¿Está bien? Entonces. Esta. Esta. Enzima B. Sin modificar su velocidad. Ha modificado su afinidad por el sustrato. Su afinidad. Porque necesita más Km. Más concentración de sustrato. Mira la lógica. Necesita más concentración de sustrato. Para alcanzar su velocidad máxima. ¿Y por qué necesita más sustrato para alcanzar su velocidad máxima? Porque alguien lo está. O está. Compitiendo con su sustrato. Esto es el efecto. De un fármaco competitivo. Como la atropina. En el receptor muscarínico. La atropina compite con la acetilcolina. En el receptor. Entonces. En presencia de atropina. Este receptor. Necesita más Km. De acetilcolina. Para alcanzar su velocidad máxima. Eso significa esa curva. ¿Está bien? Cuando una curva de inversa de Michael Menden gira hacia la derecha. El Km. Es porque está teniendo un inhibidor competitivo del sitio de unión. No le modifica la velocidad máxima. Pero sí le modifica la concentración. Entonces. ¿Cómo yo me opongo a esa atropina? ¿Cuál es el antídoto para vencer a esa atropina? Fisostigmina. Para aumentar la acetilcolina. La fisostigmina es un inhibidor de la acetilcolina. Es terasa. Entonces voy a tener más acetilcolina. Y voy a aumentar la concentración de acetilcolina. O sea. Voy a alcanzar a este Km. Y voy a hacer la acción de mi receptor. ¿Ven? ¿Para qué sirve esta curva? Para comparar dos drogas sobre una enzima o un receptor en este caso. Porque al final el receptor actúa como una enzima que genera un proceso. ¿Ven la lógica? Muy bien. Ahora vean otro dibujo. Otro dibujo. ¿Ya? Sin modificar. Voy a hacer color verde. Sin modificar el Km. Dibujo esta otra. Sin modificar el Km. Dibujo esta otra. C. Sin modificar el Km. El Km sigue en su sitio. Ya está. ¿Pero qué pasa con el Bmax? ¿Ha aumentado o ha bajado? A ver. Para que esto se aleje del cero. ¿Tiene que ser más chico o más grande? Más grande el número. O sea el Bmax tiene que ser menos. Entonces este punto de acá tiene menos Bmax. O sea es más lento. 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 En el caso C. La enzima no se modifica su Km. No se toca. Pero su Bmax se ha hecho más lento. Hay algo que está lenteando a mi enzima. Que por más que yo le meta más sustrato no pasa nada porque el Km sigue en su punto. Entonces ese hígado me aguantaba mil glucosas y sigue con mil glucosas de Km pero está más lento. ¿Qué le está pasando a ese hígado? Tiene un inhibidor acá no competitivo. O sea lo está inhibiendo en otro lado. No competitivo. Hay otro lugar en el C donde está habiendo la inhibición. Entonces resumen. Si yo tengo un inhibidor enzimático que mueve el Km y lo aumenta es porque le está quitando afinidad. O sea es un inhibidor competitivo. ¿Cómo se corrige la inhibición? Aumentando la concentración del ligando natural. ¿Ya está? Si yo tengo un inhibidor no competitivo que no compite en el sitio de unión. Lo único que va a hacer es moverme el Bmax. Lo va a hacer más lento. Sin que yo pueda hacer nada por más que le meta. Más y más y más Km. No voy a poder hacer nada. ¿Está bien? Entonces esas son las dos. ¿Correcto? Los dos escenarios posibles. Inhibidores competitivos. Columna B. Mueves el Km. Inhibidores no competitivos. Línea C. Solo mueves el Bmax. ¿Está bien? Si tú tuvieras que desarrollar una droga. ¿Cuál desarrollarías? Una droga inhibidora. Una que te mueve el Bmax. O una que te mueve el Km. ¿Cuál desarrollarías? Una que me mueve el Km. ¿Por qué? Porque es menos tóxica. Porque tengo su antídoto. Que es la opción de que el cuerpo aumente el ligando natural. Pero si te doy una que te mueva el Bmax. No hay nada que lo pare. Esos son, por ejemplo, los órganos. No fosforados. Así que el C sería un ejemplo de órgano fosforado. Inhibición no competitiva irreversible. Y el B sería un ejemplo de carbamatos. Carbamatos. Eso sí hay que saber. Eso antes, antes en los residentados bravos. Era pregunta típica de bioquímica. El Km y el Bmax. Bueno, y finalmente, hay dos teorías para decir cómo operan las enzimas. El complejo llave-cerradura, donde calzan exacto. Y el modelo encaje inducido, donde se modifican parcialmente. ¿No? Entonces, el primero dice, hay enzimas que sólo actúan si la unión es perfecta. Y hay otro grupo de enzimas que sólo actúan, o que actúan, perdón, en uniones imperfectas, moldeándose hacia el sustrato. ¿Ya? Se moldean. Las dos son posibles. Existen los dos tipos enzimáticos. El perfecto, llave-cerradura, y también el encaje inducido. El encaje inducido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tipos de inhibición. Está explicado. ¿No es cierto? ¿Inhibición competitiva y no competitiva? Y cuando digo tipos de regulación, me refiero a las formas como las enzimas se regulan. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá un esquemita rapidito, que lo puedes poner en cualquier lugar. Este es el sustrato A. Este es el producto B. Y a la vez, este B da un producto C. ¿Ya? Entonces, este producto B, a la vez es el sustrato para este producto C. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se regulan las enzimas? Entonces, esta es la enzima 1. Esta es la enzima 2. Entonces, se puede regular, primero, primero, se puede regular por un inhibidor. Competitivo o no competitivo. Ya dijimos, ya dijimos, que lo silencie. ¿Muy bien? Luego, se puede regular por su producto. Su producto inmediato lo puede regular. Segundo, se puede regular por la enzima que le sigue. También. Y finalmente, se puede regular por el producto final, que no tiene nada que ver con ello. Entonces, ¿cómo se regula esta enzima? Con un inhibidor competitivo o no competitivo. Con el producto inmediato. Con la enzima que sigue. O con el producto final. ¿Ya? Esas son las formas que puedes regular. Estas son regulaciones negativas. Negativas, negativas, negativas. ¿Y quiénes hacen regulaciones positivas? Acá. El sustrato. O cualquier otro estímulo externo. Las principales estimulaciones son o del sustrato o por afuera. Pero lo que más está regulado es la inhibición. El organismo, y ahí es donde creo le estamos fallando un poco a la lógica de la vida, es que el organismo siempre regula sus excesos. Cuando se está pasando la raya, se regula a sí mismo. Ese es un principio biológico. Y ahí claramente vemos que como sociedad de repente estamos olvidando ese principio. Hay que regular el exceso siempre. El exceso siempre es malo. Y la vida también enseña eso. Así como la vida te enseña a ser eficiente, también te enseña el feedback negativo. En ningún momento la vida dice, desaparece el sustrato. No, no, no. Pensamiento militar es ese. Desaparecer cosas. Es el pensamiento militar. La vida lo que dice es, regula, tranquilo, bájale, bájale, para que el proceso siga avanzando. ¿Correcto? Esto de acá es en función de varios indicadores que tiene el proceso. Por eso esto se llama regulación enzimática. ¿Dónde vamos a estudiar esto? En carbohidratos. Es donde más se estudia regulación enzimática. Muy bien, chicos. Entonces, con eso ya está explicado. Gracias. 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 Gracias.